y bueno señores estamos acá en un vídeo más en youtuber salvadoreño te saluda chepe tuber acompañado de la vina channel saluditos para todos ustedes hoy llegó la hora de la engordación y vamos a descubrir un rincón gastronómico donde puedes almorzar acá en la bonita ciudad de chalchuapa así es así que nos encontramos en el kilómetro 77 y medio de la carretera que va de santana a chalchuapa así que les vamos a mostrar este lugarcito donde puedes pescar tu tilapia y ahí viene una fuente bien chorrito se hacía grandote hacia este chico mira dina a mirar a ver pues y es un tilapia son tilapias y puedes así bueno me imagino yo que la venden también así vivas pero también se la pueden freír de un solo para comer elijas la tuya y te la comas de una sola vez ¿sabes que la puedo elegir? sí, fresquita ¿me la puedo llevar? sí te llamaré el maíz te llamaré el maíz serás mieles así que imagínense que bonito concepto tienen acá el merendero la curva estamos en la bonita ciudad de chalchuapa descubriendo este lugar que nos llegó la hora del almuerzo y con nosotros vamos a proceder a ver que más ya nos llamó la atención esto de que puedes venir por tu tilapia o que te las mieden en el momento eso no todos los lugares lo tienen así es así que nos vamos a la hora de la engordación y vamos a ver que hay que hay para comer y esos panes para que son y mira Dina como vimos en el reportaje anterior ¿qué estamos viendo? estamos viendo de lo que hemos aprendido como el proceso de la recolección de huevos y también de la guayabita recién cortadas todo el producto fresco aquí es un concepto muy bonito o sea todo el producto está fresco y 100% garantizado que estás apoyando a muchas familias también al consumir este producto y acá están los huevos y aquí literal te dan los huevos calientes ya recién salido de gallina si así es y allá poniendo los precios de acá te dan los huevos te venden en el pármico este pequeño dice que cuesta 3 dólares no digan los 3.25 bueno oscila entre los tres y 5 dólares el huevo extra llunco la verdad es que los precios están bastante adquisibles y ya vimos nosotros que es producto fresco verdad que diario están acá recolectando huevitos para que todos nosotros podamos venir a comprarlos acá así que vamos a ver en la pizarrita según dice acá dice la curva tenemos al día de ahora sopa de tortilla, fajita mixta, puño empanizado, pescado frito y carne asada Dina que rico, buen provecho dice ahí nosotros ya vamos a venir aquí a comer vamos a probar esta comidita deliciosa se ve que va a estar bueno el almuerzo acá así que si tú vas en camino y te agarró por ahí la hora del almuerzo puedes pasar por acá y ahorita se viene lo chido eso sí, ahorita sí se viene lo bueno, pero usted qué va a pedir mira yo le estoy apostando entre el pollo empanizado y la fajita mixta depende de cómo se ve pero yo creo que le voy a dar por la fajita ¿la fajita va a pedir? sí yo creo que también fajitas es que fajitas tan buenas, tan potentes ¿y usted señor cámara? plumas me van a salir pollita empanizado eso, pili está bien para presentarles la variedad de platos que tienen acá en la curva como les decíamos kilómetro 77 y medio pueden venir y si van para Chalchuampa o vas para los demás lugares en esta carretera puedes pasar aquí, sirven desde desayunos y también almuerzos así que no hay problema si te agarran la engordación en el desayuno pasas a la curva y si te agarran el almuerzo vas a estar bien y ahorita yo siento que ando con la reserva así que ya vamos a ver qué mira ya nos toca mira y nosotros bien pasmados allá, aquí era la fila aquí era la fila, ya nos queríamos metir pero el señor nos dijo no ahí va la fila y usted ya ha probado los almuerzos de acá, ¿con quién tenemos el gusto? con Esteban, primera vez que vengo por aquí ¿primera vez? ¿y qué le han contado de acá? pues la verdad es que como paso que voy para Huachapán, me dio curiosidad y venimos a probarlas aquí le vamos a hincar el diente dijo le vamos a decir también es su primera vez así que vamos a probar pero hemos oído muy buenos comentarios de que la comida es deliciosa deliciosa, así que vamos a ver y quédense con estas imágenes mientras llegamos por ahí ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Pajitas misas, sopita de tortilla, pollo empanizado y pescado frito te voy a querer un plato de pollo empanizado pero pechuga por favor solo tengo pierna y muslo, la pechuga ya se me terminó entonces señor cámara ¿con arroz está bien o un pasamiento? un pasamiento ensaladita tengo arroz y fresca ok buenas buenas hay un frijito de veloz y de manzana este ya lo incluye el almuerzo y el de manzana es natural todo es natural, si los dos de manzana quiero probar de manzana si un público pero si es totalmente diferente el imputante ha habido el tipo de vitamina mira yo pedí unas ricas fajitas ay wey pedí unas fajitas ay las tortillas las tortillas de Ulissa y las de usted yo las tengo yo pedí unas fajitas arroz este ensalada rusa y con cortinito aquí y aquí este la tortilla mira ya se está llenando de melón de melón tiene doble ah pues doble ¿cuánto? ¿por qué? normal normal es que así como soy yo así pido la comida mire de lo que han visto que les ha parecido a la mano a ver es rico se ve rico se ve rico la verdad es que me gusta la presentación y me gusta que los platos se ven limpios y ordenados o sea eso a tu vista como que le llama más la atención de comer y que pues también tienen variedad así que yo a primera vista le voy dando el like el like a la comida yo realmente si se ve bastante delicioso rico y pues yo ya no no me aguanto por rincarle el tiente ya a la comida con permiso joven usted pidió una filete de carne con ensaladé rusés con permiso con permiso usted procederá a colocar su vaso por acá sus tortillitas algo más que necesita un masaje corte de cabello jajaja y lleva la hora ¡Dale engordación! la más feliz porque vamos a disfrutar la comida como dice Jason vamos a quitar la gorra la mascarilla la mascarilla dar gracias a Dios por estos alimentos y poder compartir con todos ustedes recuerden que estamos en la curva en carretera que va de Santa Ana hacia Chalchuapa si usted anda por acá de paso y no sabe donde comer acá el youtuber salvadoreño le está recomendando un lugar para que usted venga a hacerle engordación así es verdad entonces yo ya estoy viendo esta fajita mira Dina peguele el primer dentazo yo ya voy a empezar yo tengo hambre ¿cómo está? me gusta mucho el sazón de acá yo creo que miren nos salió 10.70 en los platos que ven acá 10.70 así que yo creo que están precios accesibles bastante buenos aplica para que usted si anda de paso venga acá a comer a la curva yo le doy me gusta el sazón le gusta mucho voy a comenzar a darle ya vamos a probar mmm mmm está bien rico la verdura está al dente delicioso así como dice Dina el sazón del lugar está bastante bueno usted quede invitado recuerde kilómetro 77 y medio desde Santana Chachuapa para que usted pueda venir y probar esto delicioso así que los dejamos con estas imágenes así que los dejamos con estas imágenes no 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 nosotros pasamos a probar la comida y aquí con este relax que nos ha caído después de la cena nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo reportaje solamente quien youtubero y y y y y y y y y Gracias.